Música 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 Neshingya potire Tiga wantjaragetio Kanjera gatere Mote me kikaga Neguanyone wega tiga Tima wade moinawa Koke to pere na Koke to pere na Neshingya potire Tiga wantjaragetio Kanjera gatere Mote me kikaga Neguanyone 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 作詞 Tiga wantjaragetio Tiga wantjaragetio Kanjera Voruani Saba Diga wantara ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! This is DJ Maish. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!